Bonito día amigos. Cada día es una nueva oportunidad para crecer y ser mejores. Hoy con un nuevo proyecto que espero sea del agrado de todos. Vamos al paso a paso. Hola queridos amigos. En esta ocasión vamos a hacer un lindo búho. El búho está asociado con la sabiduría y el conocimiento. Por eso es que muchos académicos lo portan en collares, en aretes y también en llaveros. Entonces vamos a mirar cuáles son los materiales para realizar nuestro hermoso búho. Necesitaremos chaquiras de algún color. En este caso rosado fuerte, blanca, dos negras, tres naranjas, un llavero, palillos, cola de ratón, fosforera, silicona, alicates y tijeras. Lo primero que hacemos es quemar las puntas de la cola de ratón y las aplanamos un poco. En una de las puntas introduje seis chaquiras del color del llavero. También introduzco la cadena del llavero. Voy de esta manera y por último una chaquira del mismo color de las que ya introduje. Voy de esta manera. Bajo todo hasta el centro de la cola de ratón. Me queda de esta manera. Ahora una de las puntas la regreso por la penúltima chaquira de acá adentro hacia afuera. Halo la punta. Acerco todas las chaquiras de manera que me queden en todo el centro de la cola de ratón. Introduzco un palillo en estas cinco chaquiras. Ahora introduje en una punta una rosada, una negra, dos rosadas, una negra, una rosada. Con la otra punta la atravieso en sentido contrario. Halo las dos puntas. Halo las dos puntas. Introduzco un palillo. Dos rosadas, una naranja, dos rosadas. En una punta con la otra punta la atravieso en sentido contrario. Halo las dos puntas. Halo las dos puntas. Introduzco un palillo. Dos rosadas, tres blancas, dos rosadas Halo las dos puntas Introduzco un palillo Dos rosadas, cuatro blancas, dos rosadas Halo las dos puntas Introduzco un palillo Dos rosadas, tres blancas, dos rosadas Halo las dos puntas Introduzco un palillo Dos rosadas, dos blancas, dos rosadas Halo las dos puntas Introduzco un palillo Una rosada, una naranja Una blanca, una naranja, una rosada Halo las dos puntas Introduzco un palillo Tres rosada, tres rosadas A este punto Hago un nudo normal Con las dos puntas de la cola de ratón Corto el excedente Y quemo las puntas Ahora corto los palillos Ahora corto todos los excedentes De los palillos Y aplico punticos de silicona En cada extremo En cada extremo En cada extremo Y aquí tenemos un lindo búho Para nuestro emprendimiento Para regalar o para nuestro uso personal Amigos, gracias por acompañarme En todas estas oportunidades Que tenemos para mejorar nuestros aprendizajes Los invito nuevamente a suscribirse Activar la campanita de notificaciones Dar like, comentar y compartir Con sus amigos y familiares Y apóyanos viendo los anuncios Que este mes sea bonito para todos